El día en que tú me partes, no sé qué será de mí, me quedaré solo, solo con tus recuerdos y nuestros hijitos La Mafia Estudio Internacional presenta a la experiencia y la juventud de Chilisal en nuestro volumen 2 y su estilo Original Porque no hay corazón en este mundo, que pueda amarte más que el mío Cuando no estés, llegarás a hacerme falta Cuando no estés, llegarás a hacerme falta Recuerdos que están, nuestros hijitos, mis cariñitos, mis corazones Recuerdos que están, nuestros hijitos, mis cariñitos, mis corazones Y para el maestro de la consola, Edison Chili Con tu partida, empieza mi tristeza Los sufrimientos, las amarguras, enfermedades, ayúdame Dios Los sufrimientos, las amarguras, enfermedades, ayúdame Dios Cuando no estés, recordarás, nuestros hijitos, mis cariñitos Recuerdos que están, nuestros hijitos, mis cariñitos, mis corazones Recuerdos que están, nuestros hijitos, mis cariñitos, mis corazones Y con sentimientos, para todos los seres queridos Que ya no están entre nosotros Con tu partida, con tu partida Con tu partida, empieza mi tristeza Con tu partida, empieza mi tristeza Ayúdame Dios Los sufrimientos, las amarguras, enfermedades, ayúdame Dios